¡Y puro hidrocálido! No hay por qué desearlo ajeno, aunque si no es tentación Si una vieja quita el sueño, imagínate con dos ¡Ay, qué caray! Te decía un perico volando Porque era dos pericas, ya no me la ando acabando ¡Ay, qué caray! Te decía un perico volando Porque era dos pericas, ya no me la ando acabando Que el gallo quiere gallina para poder darse vuelo Yo para qué quiero tantas y apenas con una puedo Por ahí dicen que el perico en cualquier lugar es verde Y el que anda con las casadas hasta la camisa pierde No hay por qué desearlo ajeno, aunque sea una tentación Si una vieja quita el sueño, imagínate con dos ¡Ay, qué caray! Te decía un perico volando Porque era dos pericas, ya no me la ando acabando ¡Ay, qué caray! Te decía un perico volando Porque era dos pericas, ya no me la ando acabando Les quiero brindar mi canto Movido por la experiencia Quien sabe vivir la vida, ya no necesita herencia El que temprano se acuesta Muy temprano se levanta Pero el que tiene querida Con cualquier tronco se espanta No hay por qué desearlo ajeno Aunque sea una tentación Si una vieja quita el sueño Imagínate con dos ¡Ay, qué caray! Te decía un perico volando Porque era dos pericas, ya no me la ando acabando ¡Ay, qué caray! Te decía un perico volando Porque era dos pericas, ya no me la ando acabando